Buenas tardes, gente amadísima, gente hermosísima que estás acompañándonos por Demos Radiovisual. Me llamo Ingrid Barreto de Arcea y te voy a acompañar todos los lunes a las 18 horas con tu programa aquí y allá y donde quiera que estés. Podemos estar en vivo si te ubicas con nuestra página web www.demos.com.am y allí estaremos acompañándote. Posteriormente, si no estás con nosotros en vivo, puedes luego en la nochecita que estés más pausado y más tranquilo, puedes vernos también por el resto de las plataformas y de las redes sociales. Es importante que lo hagas, no tienes excusas para estar con nosotros. Nuestro programa de hoy se inicia en una fecha hermosa, 22 de abril de 2019. Es una revista, es un magazine. Tenemos de todo, tenemos información variada, información bien entretenida para ti que nos acompañas a través de Demos Radiovisual y consistirá en salud y bienestar, legalmente hablando, en gastronomía. También estaremos dándoles muchas noticias que están así como en el tapete. De igual modo, escucharemos música bien hermosa que te gusta a ti y a mí, aquí y allá. Nuestro programa tiene mucho sentido porque es para toda Argentina y para todo el mundo entero. Esto es muy importante que lo sepas. Tenemos de todo, de todo, entretenimiento, tenemos también informaciones así que guardan algunos secretos, podemos tener curiosidades. También va dirigido a amas de casa que pueden estar muy pendientes de nosotros porque vamos a dar algunos, algunos consejos. Tenemos una sección hermosísima que se llama Tu vida en dos maletas. Esto es para las personas que han emigrado de su país de origen. Es bien interesante nuestra sección. Así que, amigos hermosos y maravillosos, no te separes de nuestra sintonía a través de Demos Radiovisual, aquí y allá. Vamos entonces con música. ¡Gracias! ¡Gracias! La vida es bella, la vida es bella. La vida es bella, la vida es bella. Por tu otra mañana toca mi ventana y trajo el aire para respirar. La voz de la brisa llama a una sonrisa que me está invitando a caminar. Llenando de alegría mi corazón, sumando la energía a cada ilusión. La vida es bella, es una bendición. La vida es un regalo, es chapar ya lo malo y canta mi canción. La vida es bella, es una bendición. Rescata la alegría y el amor que está en peligro de extinción. Está en peligro de extinción. Está en peligro de extinción. Continuamos amigos, aquí y allá y donde quiera que estés. Vamos a iniciar con nuestra sesión, tu vida en dos maletas. Es una sección interesante para todas aquellas personas que han emigrado de su país. Por razones, quizás, políticas, económicas, sociales. Pero has tenido que tomar esta decisión. Vamos a tratar de explicarles lo que es el duelo migratorio. Con algunas hermosas imágenes que trataré de explicar con mucho cariño, con mucho amor y con mucho detenimiento. Las imágenes que les vamos a presentar para que ustedes puedan centrarse y ubicarse en el tema del duelo migratorio. Sabemos que el duelo es la pérdida de algo o de alguien. Y cuando hablamos del duelo migratorio es cuando definitivamente has dejado tu país de origen y es una pérdida. Eso duele. Veamos entonces nuestras imágenes del duelo migratorio. Quise reflejarlo un poco con una hermosa metáfora de un paracaidista. Aquí vemos el paracaidista cuando está tratando ya de lanzarse de su avión. Es igual que cuando la persona que emigra está levantando el ojo por tierra, se está yendo de su país. Debe dejarlo todo. Debe dejarlo todo. Incluso sus costumbres, su patrimonio, su familia, sus amigos. No puede hacer más nada. Y cuando vemos la imagen que está al lado, que ya el paracaidista está... Ya se lanzó, ya se soltó, ya dejó todo ahí arriba en el avión. No puede devolverse, no puede mirar, no puede devolverse a buscar algo que se le quedó o que ha dejado. Tiene que enfocarse simplemente en que en lo que va, en lo que él ve y está sometido a una profunda incertidumbre. Y es que obviamente su paracaídas le abra. Eso le pasa a las personas que emigran. Sencillamente salen de su país con una incertidumbre, con una inquietud, porque no saben cómo les va a ir al país que tienen enfocado, que tienen visualizado llegar o que tienen decidido llegar. Y la otra imagen, o sea, no pueden distraerse, no pueden perder el enfoque. La otra imagen que vemos es cuando ya el paracaídas está abierto, cuando ya la persona va más segura, va como más protegida. Y es cuando ya la persona que abandonó todo, dejó su país, sencillamente está como que ya casi llegando al sitio que ha decidido y donde va a tomar y a iniciar. Y a cristalizar y materializar todo su proyecto de que emigró, no queda de otra. Esa parte permite que ya el paracaidista vaya cayendo, vaya cayendo, vaya cayendo, vaya cayendo, pero ya con la seguridad de que todo lo ha visualizado, de que viene enfocado y de que todo lo ha dejado. Igual que la persona que emigra. Sencillamente, pues ya aquí está en nombre de Dios. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde voy a aterrizar? ¿Dónde voy a llegar? ¿Y qué es lo que yo voy a desempeñar? Cuando estoy explicándole esta metáfora del paracaidista, estamos hablando del duelo de la persona que emigra. Porque es el duelo más importante y el que se siente más fuerte. Luego tenemos el duelo también de los familiares y amigos, ¿no? El duelo de familiares y amigos, que pues no deja de sentirse tanto los que se quedan como la persona que se va. O sea, es un duelo que existe para ambos lados, tanto para la familia y amigos como para la persona que emigra. Es un duelo, podemos decir que es un duelo, quizás no es definitivo, es un duelo temporal, no es un duelo como la muerte, que es algo definitivo. Es un duelo por un tiempo, quizás. Claro, quizás, porque hay otras personas que cuando emigran ya van teniendo sentido de pertenencia y pues no pueden regresarse. No pueden regresarse. Y también podemos explicarles el duelo país. El duelo país. Vamos a esperar. Ajá, aquí tenemos el duelo país bien descrito. Voy a colocar acá el ejemplo de Venezuela, que está en el tapete y que pues yo soy venezolana y también tuve que emigrar. El duelo país también afecta a la persona que ha emigrado. Solo estar en el sitio que decidió estar y con la cabeza pensando qué está pasando en el otro país que ha dejado, ¿no? Es, pues, muy doloroso. Aunque yo sé que Venezuela está en reconstrucción y poco a poco va a ir formándose nuevamente como nosotros lo queremos. También tenemos el duelo de las mascotas. Las mascotas también sienten, también sienten. A las mascotas también les duele que sus amos, que sus dueños se vayan, que los dejen. Es lamentable que también algunas personas cuando deciden irse del país, pues no llevan a cabo bien los procedimientos para dejar a sus mascotas. Y pues esto requiere de un tiempo para que los animalitos también vayan acondicionándose y vayan acostumbrándose a otros dueños. A otros dueños. Sabes que no puedes ni debes ir a dejarlos en un veterinario porque se enfermó o que después es que yo vengo a buscarlos y no vuelven a buscarlos más, ¿no? Porque los animalitos también, también sufren. Y sufren mucho. Pero bueno, no todo es sufrimiento. Voy a hacer una pequeña reflexión. Y es sencillamente que hay que verle lo positivo a las cosas. No todo es negativo. Esta situación país ha permitido que casi aproximadamente 4 millones de venezolanos, en el caso de Venezuela, hayan salido del país, hayan emigrado a buscar otros lugares, y hayan ido a países como Argentina, Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Guatemala. Y, sencillamente, todo es un aprendizaje. ¿Cuál es mi recomendación? Que la experiencia que has tenido en este momento porque has emigrado a otro país, la ubiques como positiva. Debes crecer, debes documentarte de todo lo que puedas y debes adaptarte al nuevo país que tienes y colaborar, cumplir su normativa legal. Trata de no estar indocumentado y trata de cumplir al máximo toda la normativa y todas las leyes que ese país que te abrió los brazos te ofrece. Entonces, no puedes, no puedes dejar de hacerlo. Dejar de hacerlo. Muy importante esta reflexión. Bueno, amigos, ahora vamos a hablarles también de otra sección bien interesante que tenemos en nuestro programa, aquí y allá, y donde quiera que estés. Es Bienestar y Salud. Es algo muy relacionado con las hormonas. Las hormonas. He podido tener una publicación de coaching-bajo y-bajo-psicoanálisis, donde nos han colocado en el Instagram una excelente imagen que te puede ayudar y explicar cómo puedes mantenerte feliz. Cómo subir un poco tu talento emocional, ayudando a estas hormonas a que sigan produciendo y que sigan trabajando de la manera que lo necesitan. El ser humano, obviamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos allí la dopamina. La dopamina es la hormona del placer, donde debes estar bien. Bien, ¿qué se recomienda? Se recomienda dormir, hacer ejercicio. Es muy importante estar activado. También tenemos otra hormona por allí que se llama la oxitocina, que es la famosa hormona del amor. Esa hormona que sentimos cuando estamos enamorados. Y que, ¿cómo mantienes tú esa hormona viva? Esa hormona viva y produciendo, la mantienes sencillamente abrazando, dándole besos a tu pareja y también haciéndole mimos, muchos mimos, a tus mascotas que tienes en tu hogar o en cualquier otro sitio. Tenemos también la serotonina, es otra de las hormonas muy importantes para subir un poco el ánimo, cuando ese ánimo nos baja por alguna situación que tenemos, alguna emoción que nos tumba inmediatamente la vibración. Entonces, esta es la hormona del ánimo. Pues, ¿qué necesitas para tener ánimo? Hacer actos de bondad, hacer actos de gratitud, hacer actos de remembranza, ¿sabes? Cuando no te sientes bien y quieres recuperar un poco tu ánimo, pues, sencillamente puedes utilizar las remembranzas. Los momentos hermosos y maravillosos que te han ocurrido, sencillamente los recreas nuevamente, los vives, los sientes y eso te ayuda muchísimo a recuperarte. Y las famosas endorfinas, que es la cuarta hormona de la felicidad, que ellas se encargan de bajar y atenuar un poco el dolor. Esa es una hormona importantísima que no podemos descuidarla. ¿Y cómo hacemos para que el cuerpo no nos duela? Pues, hay que animarlo, hay que correr, hay que bailar, hay que cantar, hay que estar con esa emoción, tratando de subir esa emoción para sentirse bien. Cuando tienes estas cuatro hormonas niveladas o estás utilizando las herramientas que te estoy diciendo para poder subir las emociones, te vas a sentir bien. Tu salud va a ser maravillosa, no lo olvides. Esto ha sido de tu sección Salud y Bienestar. Pues bien, vamos entonces a música. Vivo la vida bailando, las penas olvidando, hay fiesta en los corazones, la música, las penas quitan del alma. 1, 2, 3, 4 Prepárate, esta rumba es la que empieza, acércate, el baile hongo es hasta que amanezca. Un ritmo caliente, la disco se entiende, manos arriba que esto hay que celebrarlo. Vivo la vida bailando, las penas olvidando, hay fiesta en los corazones, la música, las penas quitan del alma. Vivo la vida bailando, las penas olvidando, hay fiesta en los corazones, la música, las penas quitan del alma. Vivo el momento con alegría, y gozado, se quiebra todos los días, fruta de la vida, que siga la rumba. Bailando hasta tarde, mueve todo el cuerpo, y pierde el que se cante. Oe, 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 oe. Y donde quiera que estés, a través de Demos Radiovisual. No olvides estar con nosotros en vivo. No lo olvides, que nosotros te vamos acompañando a través de www.demos.com.ar No tienes excusa para estar con nosotros. Voy a hablarles en este momento de la sección hermosísima, claro, después de haber escuchado a Olga Tañón, que nos ha deleitado con esa canción tan hermosa, Vivo la Vida. Es bien linda esa canción. Y muy apropiada para la sección que sigue, Disfruta la Vida. No dejes de disfrutar la vida. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que sencillamente andamos en piloto automático. Y esto no puede ser. Parecemos autómatas. Todo el tiempo andamos apurados, comemos apurados, medio dormimos, corremos. Todo es un agite. Y esto no puede seguir pasando en nuestras vidas. La vida es hermosa. Y nuestra divinidad nos ha dado a nosotros bienestar. Bienestar, bienestar, que nosotros no le hemos sabido administrar. Sencillamente hemos ido perdiendo todo lo maravilloso que nos ha dado la providencia divina. Que viene por acá y sencillamente la truncamos. La bloqueamos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Con nuestros aprendizajes que tuvimos desde que éramos niños. Que ya todavía esa información la tenemos en la cabeza y no la hemos podido cambiar. ¿Por qué les digo que en piloto automático? Pues sencillamente porque no estamos disfrutando la vida. Si vas en el carro, no estás disfrutando lo que tienes alrededor. Si estás viajando, no estás disfrutando de los paisajes, de la naturaleza. No te das cuenta ni disfrutas el agua que bebes. No te das cuenta ni disfrutas lo que comes. No te alimentas. Si es que definitivamente la gran mayoría de las personas tenemos el celular al lado cuando estamos alimentándonos. Eso no puede ser. Tampoco, pues, nos damos cuenta de disfrutar el aire que respiramos. Si no respiramos, no tenemos vida. Si no hay aire, no tenemos vida. Y debemos agradecerlo. Debemos parar un poco el piloto automático porque así nuestra mente también está un poco más tranquila. Más tranquila. Y si tienes el día a día, ese piloto automático, corriendo, 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 detente un ratico. Cinco minutos en la mañana, cinco minutos al mediodía, cinco minutos en la tarde. Realiza unas respiraciones. Ubícate algo así en el presente, en el aquí y en el ahora, en atención plena. Sencillamente, encuéntrate contigo mismo. Cinco minutos. En tu trabajo lo puedes hacer calladito. Te encuentras contigo mismo. Respiras, inhalas y exhalas. Y piensas cosas bonitas que te pueden haber pasado. Pero trata de eliminar todos los pensamientos negativos que te llegan. Porque no creas que a mí no me pasa. A mí también eso me pasa. Pero a veces, pues, hay que buscar unas herramientas para detener ese piloto automático. Y también conversarlo con familiares y con amigos. Para que vuelvan a darte esa energía que te permite otra vez sobreponerte, seguir adelante. Y por eso esta sección se llama Disfruta la vida. Porque debes parar el piloto automático. Así que muy bien amigos, vamos otra vez con música. Que nuestro operador se está luciendo con la música de hoy. ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos, continuamos con nuestro programa aquí y allá y donde quiera que estés. Vamos a presentar esta sección hermosísima que se llama La esquina de las oportunidades. Esta sección he querido destinarla para todos los profesionales que se han ido de su país. Y que han realizado un hermoso trabajo de grado. Cuando han preparado y han presentado sus tesis de grado que han tenido mención de publicación. Y han quedado allí. Pero han quedado allí por situación país. Que bueno, es muy lamentable. Pero yo estoy segura que este gobierno de transición que aún están poco a poco armando las piezas. Nos va a permitir reconstruir a Venezuela. Y esta es la meta y el objetivo de La esquina de las oportunidades a través de nuestro programa. En Demos Radiovisual, que me ha dado esta excelentísima oportunidad. Y siendo así, pues voy a presentarles una hermosa tesista. Ya es licenciada en comunicación social. Es venezolana y está acá en Buenos Aires. Que ha sido un país que nos ha abierto las puertas así grandísimas. Y nos tiene acobijados acá. Pues se trata de la licenciada Arianna Moreno. Ella es licenciada en comunicación social. Egresada de la Universidad Católica Santa Rosa. De la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. De la Escuela de Comunicación Social. Mención Audiovisual. Y su tesis de grado se tituló Potencial Turístico de Paria Guam. La villa crucificada del estado Anzuategui. A través de un ensayo fotográfico. El estado Anzuategui, hermosísimo por sus playas. En Venezuela. Buenas noches licenciada Arianna Moreno. Buenas noches, mi querida Díaz. Gracias por la invitación. Y bienvenida. Muchas gracias. Que bueno. Los micrófonos de Demos Radio son tuyos. Cuéntanos un poco por qué nació esta inquietud de este hermosísimo trabajo de grado para Paria Guam, el estado de Anzuategui. Y exclusivamente para el estado de Anzuategui, Arianna. Sí, me llamó mucho la atención porque Paria Guam es una población que está al lado sureste de Venezuela. Y es un sitio poco conocido dentro de esta misma población y se quiso demostrar que Paria Guam tiene un potencial turístico más allá de que Anzuategui tiene sus hermosas playas. Es un sitio petrolero y se quiere dar a conocer todo lo de turismo, la gastronomía, sus costumbres, sus personajes, las plazas, todos estos monumentos hermosos que tiene esta población. Y que ver que Venezuela es un lugar hermosísimo que tiene mucho turismo a que demostrar. Mira, qué interesante que haya sido justo Paria Guam, el estado, la ciudad elegida para este proyecto. Yo creo que si nos está escuchando nuestra hermosísima Valentina Quintero, que también tiene un proyecto, un proyecto para el país, porque ella dice, mi arraigo no me lo quita nadie, ¿no? Entonces, figúrate que sería interesante que esto llegara a sus manos. Porque, ¿cuál es la idea, Arianna, de nuestro programa, de nuestra sección de la esquina de las oportunidades? Que las tesis hechas por nuestros profesionales en Venezuela, en las distintas universidades, no queden allí en la gaveta, aún teniendo mención publicación. Porque tengo conocimiento de que tu tesis ha sido con mención publicación. Entonces, para que salga y para que pueda ejecutarse este proyecto. ¿Tú crees que sí pudiera ser factible para ayudar a Paria Guam y ponerlo más bello y reconstruirlo? Cuéntanos. Claro que sí. Porque cuenta con, aparte que está muy cerca de Puerto de la Cruz, que es un lugar turístico, tiene playa. Paria Guam cuenta con varias mesetas, como la meseta de Paria Guam. Paria Guam, tiene la meseta de Guanipa, que es un lugar muy turístico, que unida junto con el Tigre, que es otra población del estado en Suátegui. En donde se puede apartar mucho el turismo de aventura, que hay muchísima gente que le encanta toda esa parte del turismo. Son arriesgados, le encanta toda esa parte. Hay mucha gente que le encanta lo que son los ríos. Ahí tienen el regalpado, tienen muchas plazas para compartir en familia, que allá a la gente le encanta eso. También ir a los campos, que hay muchos campos allá que la gente cría ganado. Y es un sitio que tiene mucho que exportar, aparte de sus exquisitas comidas y sus costumbres que año tras año demuestran que Paria Guam tiene con qué. Aparte de su música llanera. Ahora, Ariadna, ¿cuál fue tu experiencia cuando preparaste la tesis? ¿Cómo te encontraste con las personas? ¿Cómo fue la receptividad? Cuéntanos. Fue una experiencia maravillosa. Tuve la oportunidad de entrevistar al cronista del pueblo, que muy pocas personas lo han podido hacer. Entrevisté muchos de sus personajes relevantes. También fui al Museo Histórico Frayalón Sinestrosa, donde me dieron muchísima información. También pude visitarlos, tomarles fotos y ver también toda esa parte de la cultura indígena que se conserva. Y tanto la parte indígena, tanto la parte religiosa, ya que Paria Guam es un pueblo muy religioso y tiene sus fechas muy marcadas en esa parte. O sea, Paria Guam todavía tiene oportunidad de que vengan inversionistas, de que lo ayuden, de que produzca, de que siga siendo una ciudad brillante, un pueblo brillante. ¿Cierto? Cierto. Ariadna, por favor, a través de Radio Demos, ¿puedes dar tus redes sociales para que te contacten con relación a este proyecto? Sí, mis redes sociales están en Instagram como arrobafotosarimoreno. También me pueden ubicar como Ariadna Moreno en Facebook y en Instagram también. ¿Puedes repetirlas? Arrobafotosarimoreno en Instagram y en Facebook. Bueno, qué interesante, pero también les voy a decir algo. Esta sección de la esquina de las oportunidades, pues, y el programa ya tiene su Instagram. ¿Para qué? Hemos creado sus redes sociales. Entonces, pues, si tú, que me estás viendo y que estás pendiente de nuestro programa, tienes también tu tesis que puede ayudar a reconstruir a Venezuela, podemos hacer esta publicación por nuestro programa Aquí y Allá. Y nuestras redes sociales del programa como tal es arroba aquí y allá ar. Aquí y allá ar. Y nuestra dirección de correo aquí y allá ar, también, tal cual, arroba gmail.com. Porque si estás interesado, puedes enviarnos por correo o por Instagram y te contactaremos para publicarnos tu próxima, en la próxima, en el próximo programa, el próximo lunes, tu tesis, tu tesis de grado. En realidad, pues, mira, ha sido hermoso, maravilloso tenerte acá, Ariadna, y que has estrenado, hemos estrenado la sección del programa, que lo estamos comenzando hoy, por cierto, que si te estás incorporando, viéndonos y oyéndonos en este momento, estamos en el programa Aquí y Allá. Y donde quiera que estés, a través de Demor, radiovisual, no lo olvides. Bueno, Ariadna, ha sido un placer haberte tenido por acá, que no puedo dejar también de destacar que Ariadna también me dio un excelente apoyo con toda la parte de videos y la parte audiovisual de este programa, igual que mi hijo Hugo Barreto. Muy agradecida, altamente agradecida. Entonces, bueno, vamos a continuar con música. Gracias, Ariadna, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación, Ingrid. Gracias, Ariadna, por estar con nosotros. Gracias, Ariadna, por estar con nosotros. Si te encantan los desafíos, si querés aprender, superarte, compartir, disfrutar, viví una experiencia inolvidable. Acercate a Demos y formá parte de la programación 2019. Envíanos tus datos y tu demo a info.demos.com.ar y experimentá sensaciones increíbles. Desde Florida, Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, en www.demos.com.ar, Demos Radiovisual, Bellos Aires.